La faceta de Charliken como cuentista no es la más conocida, ni la más reconocida. Sin embargo, nos sorprende al leer estas pequeñas joyas literarias. El cuento La historia del viajante pertenece al libro del título Historias de fantasmas. Un libro maravilloso en cuanto a la imaginación de la que como siempre hace gala el autor, que nos sumerge a lo largo de trece relatos fantásticos en el mundo de los fantasmas. Ahora damos comienzo a La historia del viajante. Espero que sea de tu abrazo. La historia del viajante de comercio Un cuento de Charles Dickens Una tarde invernal, hacia las cinco, cuando empezaba a oscurecer, pudo verse un hombre en un calecín que azuzaba a su fatigado caballo por el camino que cruza Malbourg, en dirección a Bristol. Digo que pudo vérsele, y sin duda habría sido así si hubiera pasado por ese camino cualquiera que no fuera ciego. Pero el tiempo era tan malo, y la noche tan fría y húmeda, que nada había afuera salvo el agua, por lo que el viajero trotaba en mitad del camino solitario y bastante melancólico. Si ese día cualquier viajante hubiera podido ver ese pequeño vehículo, a pesar de todo un calecín, con el cuerpo color de arcilla y las ruedas rojas, y la yegua, zorruna, de paso, rápido, enojadiza, semejante a un cruce entre caballo de carnicero y caballo de posta de correo, de dos peniques. Habría sabido inmediatamente que aquel viajero no podía ser otra persona que Tom, de la importante empresa de Bolsoy. Sin embargo, como no había ningún viajante mirando, nadie supo nada sobre el asunto, y por ello Tom y su caleza color arcilla y ruedas rojas, y la yegua, zorruna, de paso, rápido, avanzaron juntos, guardando el secreto entre ellos, y nadie lo sabría nunca. Incluso en este triste mundo hay lugares muchísimo más agradables que Marlborough, cuando sopla fuerte el viento, y si el lector se deja caer por allí una tarde invernal, por una carretera resbaladiza y embarrada cuando llueve a cántaros, y a modo de experimento prueba el efecto en su propia persona, sabrá hasta qué punto es cierta esta observación. El viento soplaba, pero no arriba o carreta abajo, lo que ya habría sido suficientemente malo, sino barriendo la carretera de través, enviando la lluvia inclinada como las líneas que solían trazarse en los cuadernos de escritura en la escuela para que los muchachos marcaran bien. Por un momento desaparecía, y el viajero empezaba a engañarse creyendo que, agotada por su furia anterior, ella misma se había apaciguado, cuando de pronto la oía silbar y gruñir en la distancia y pretipiarse desde la cumbre de las colinas, barriendo la llanura, reuniendo fuerza y estruendo al acercarse, hasta que caía en una fuerte ráfaga contra el caballo y el hombre, metiendo la lluvia afilada en las orejas, y calando su fría humedad hasta los mismos huesos, y después batía detrás de ellos muy lejos, con un asombroso rugido, como si se mofara de la debilidad de ellos y se sintiera triunfante por la conciencia de su propia fuerza y poder. La yegua valla chapoteaba en el barro y el agua con las orejas caídas. De vez en cuando sacudía con fuerza la cabeza como para expresar su disgusto ante esa poco caballerosa conducta de los elementos, pero manteniendo un buen paso, a pesar de todo hasta que, una ráfaga de viento, más furiosa que cualquier otra que les hubiera atacado anteriormente, la obligaba a detenerse de pronto y plantar las cuatro patas con firmeza en el suelo para que no la derribara. Y fue algo especialmente misericordioso que así lo hiciera, pues de haber sido derribada la yegua zorruna era tan ligera y el calecín era tan ligero y Tom tenía un peso tan ligero que infaliblemente habrían ido todos juntos rodando hasta llegar a los confines de la tierra o hasta que cesara el viento. Y en cualquiera de los casos lo más probable sería que si la yegua zorruna ni el calecín color de arcilla y ruedas rojas ni Tom hubieran vuelto a encontrarse aptos para el servicio. —¡Condenadas sean mis correas y bigotes! exclamó Tom Smart. A veces Tom tenía un desagradable hábito de lanzar juramentos. —¡Condenadas sean mis correas y bigotes! —¡Si esto no es agradable que me soplen! Probablemente el lector me preguntará que por qué razón, puesto que a Tom ya le había soplado bastante, expresó ese deseo de someterse de nuevo al mismo proceso. —¿No puedo responder? Lo único que sé es que Tom lo dijo así, o por lo menos siempre le dijo a mi tío que así lo había dicho y es la misma cosa. —¡Que me soplen! dijo Tom, y la yegua reninchó como si hubiera exactamente de la misma opinión. —¡Alégrate, vieja! añadió Tom, tocando a la yegua en el cuello con el extremo del látigo. En una noche como esta es inútil seguir tirando adelante, así que en la primera casa a la que lleguemos nos presentaremos por lo que cuanto más rápido vayas antes terminará todo. —¡Vamos, vieja! ¡Con suavidad! ¡Con suavidad! Es evidente que no puedo saber si la yegua zorruna conocía lo suficiente los tonos de la voz de Tom como para entender su significado. O si bien le resultaba más frío quedarse quieta que seguir en movimiento. Lo que sí puedo decir es que no había terminado de hablar Tom cuando la yegua levantó las orejas y se lanzó hacia adelante una velocidad que hizo trasquetear el calecín de color arcilla hasta tal punto que uno supondría que cada uno de los radios rojos iba a salir volando sobre la hierba. y Tom a pesar de llevar el látigo no pudo detenerla ni controlar su paso hasta que por sí misma se detuvo ante una posada situada a mano derecha del camino aproximadamente a un cuarto de milla del final de Downs. Tom lanzó una mirada apresurosa a la parte superior de la casa mientras llevaba las riendas a la pistolera y metía el látigo en la caja. Era un lugar antiguo y extraño construido con una especie de tablas de ripia encajadas por así decirlo con vigas cruzadas con ventanas terminadas en faldones que se proyectaban totalmente sobre el camino y una puerta inferior con un porche oscuro y un par de empinados escalones que conducían a la casa. En lugar de la moda moderna de utiliza media docena de escalones más bajos. Sin embargo era un lugar agradable a la vista pues por la ventana enrejada salía una luz potente y alegre que lanzaba rayos brillantes sobre el camino llegando incluso a iluminar los setos de enfrente y había una luz rojiza y parpadeante en la otra ventana que en algunos momentos era débilmente discernible y después brillaba con fuerza a través de las cortinas cerradas lo que daba a entender que había un buen fuego en el interior. Valorando esas pequeñas evidencias con el ojo de un viajero experto Tom desmontó con la agilidad que le permitieron sus piernas casi congeladas y entró en la casa. En menos de cinco minutos Tom se hallaba acomodado en la habitación opuesta al bar la habitación en la que había imaginado el fuego ardiente ante un fuego que rugía compuesto por un cubo de carbón y suficiente madera como para proveer de media docena de buenos matorrales de uva espinados apilados hacia arriba en la chimenea que rugían crujían con un sonido que por sí solo habría calentado el corazón de cualquier hombre razonable. Aquello resultaba cómodo pero no era todo pues una joven agradablemente vestida de mirada brillante y tobillos finos estaba poniendo sobre la mesa un mantel blanco y muy limpio y mientras Tom estaba sentado con los pies calzados con zapatillas sobre el guardafuegos de la chimenea dando la espalda a la puerta abierta vio una atractiva perspectiva del bar reflejada en el espejo colocado sobre la repisa con deliciosas filas de botellas verdes con etiquetas doradas junto a los frascos de adobos y conservas quesos y jamones y redondos de vaca dispuestos sobre anaqueles de la manera más tentadora y deliciosa bueno también esto era confortable pero no era todo pues en el bar sentada frente a un té en la mesita más agradable cerca del pequeño fuego más brillante había una rolliza viuda de unos cuarenta y ocho años de rostro tan confortable como el bar que era evidentemente la propietaria de la casa y la señora suprema de todas aquellas agradables posesiones tan sólo había un inconveniente en la belleza general del cuadro y era un hombre alto un hombre verdaderamente alto de abrigo marrón con botones brillantes de cestería bigotes negros y cabello negro y ondulado sentado con la viuda en la mesa del té y del que no se necesitaba gran penetración para saber que estaba en el camino adecuado que de persuadirla para que dejara de ser viuda confiriéndole a él el privilegio de sentarse en ese bar durante lo que quedara de vida ni mucho menos tenía Tom una disposición irritable o envidiosa pero por una u otra razón el hombre alto del abrigo marrón con los brillantes botones de cestería despertó esa pequeña inquina que tenía en su composición ni le hizo sentirse extremadamente indigno todavía más porque de vez en cuando podía observar desde su asiento colocado frente al espejo ciertas pequeñas familiaridades afectivas entre el hombre alto y la viuda que indicaban en grado suficiente que el hombre alto recibía un trato de favor tan elevado como su propio tamaño a Tom le encantaba el ponche caliente me aventuraría a decir que le encantaba demasiado el ponche caliente y después de haber comprobado que la yegua zorruna estaba bien alimentada y dormía y de haberse comido hasta el último bocado de la agradable cena caliente que la viuda preparó para él con sus propias manos se limitó a pedir un vasito a modo de experimento ahora bien si en toda la gama del arte doméstico había un artículo que la viuda supiera elaborar mejor que cualquier otro era ese precisamente y el primer vaso de ponche se adaptó tan agradablemente al gusto de Tom que pidió un segundo con el menor retraso posible el ponche caliente caballeros es algo agradable algo extremadamente agradable bajo cualquier circunstancia pero en aquel cómodo antiguo salón ante un fuego rugiente mientras el viento soplaba en el exterior haciendo crujir todos los maderos de la vieja casa a Tom Smart le resultaba absolutamente delicioso pidió otro vaso y luego otro más no estoy seguro de que no pidió otro después de aquel pero cuanto más ponche caliente bebía más pensaba en el hombre alto que su insolencia le confunda exclamó Tom para sí mismo que asuntos tiene que resolver en ese cómodo bar un villano tan feo si la viuda tuviera algún gusto elegiría seguramente un tipo mejor que ese tras pensar aquellas cosas la mirada de Tom pasó del espejo colocado sobre la repisa de la chimenea que había sobre la mesa y conforme se fue sintiendo cada vez más sentimental vació el cuarto vaso de ponche y pidió un quinto Tom caballeros se había sentido siempre muy atraído por el negocio tabernero desde hacía tiempo su ambición había sido atender un bar de su propiedad vestido con un abrigo verde calzones de pana y fustán de pelo tenía grandes ideas acerca de cómo sentarse en cenas joviales y había pensado a menudo lo bien que podría presidir con su conversación un salón propio y qué ejemplo supremo sería para sus clientes en el departamento de bebidas todas estas cosas pasaron rápidamente por la mente de Tom mientras estaba sentado bebiendo ponche caliente junto al crujiente fuego y se sintió justa y apropiadamente indignado por el hecho de que el hombre alto estuviera en el camino de conseguir tan excelente casa mientras que él Tom Smart estaba tan lejos de ella como siempre por ello traté liberar mientras tomaba los dos últimos vasos acerca de si tenía perfecto derecho a iniciar una disputa con el hombre alto por haber conseguido éste la gracia de la rolliza viuda Tom Smart llegó finalmente a la satisfactoria conclusión de que era un individuo perseguido cuyas dotes no habían sabido utilizarse y haría bien en irse a la cama la joven elegante guió a Tom por unas escaleras amplias y antiguas utilizando una mano como pantalla de la vela para protegerla de las corrientes de aire que en un lugar tan antiguo y con tanto espacio para corretear habrían podido encontrar mucho sitio para divertirse sin apagar la vela pero que sin embargo la apagarían ello permitiría a los enemigos de Tom la oportunidad de afirmar que había sido él y no el viento el que apagó la vela y que mientras simulaba soplar para encenderla de nuevo en realidad estaba besando a la joven pero en cualquier caso obtuvieron otra luz y Tom fue conducido a través de un laberinto de habitaciones y pasillos hasta una estancia que había sido preparada para su recepción en la que la joven se despidió dándole buenas noches y le dejó a solas era una habitación buena y grande con amplios armarios y una cama que habría servido para un internado completo por no hablar de un par de roperos de roble en los que habrían cabido los equipajes de un pequeño ejército pero lo que más llamó la atención de Tom fue una extraña silla de respaldo alto y espectro horrendo tallada de la manera más fantástica con un cojín de damasco floreado y un ambrulamiento redondos en la parte inferior de las patas cuidadosamente envueltos en paño rojo como si tuviera gota en los dedos de cualquier otra cosa otra extraña silla Tom sólo había pensado que era una silla extraña y ahí habría terminado el asunto pero en esa silla particular había algo aunque no podía decir que era tan extraño y tan diferente a cualquier otro mueble que hubiera visto nunca que le pareció fascinar se sentó delante del fuego y se quedó mirando fijamente la vieja silla durante media hora como si el demonio se hubiera apropiado de ella en tan extraña que no podía apartar los ojos de aquel objeto vaya dijo lentamente mientras se desvestía sin dejar de mirar un solo momento la vieja silla erguida con aspecto misterioso junto a la cama jamás en mi vida vi cosa tan peculiar muy extraño añadió Tom que con el ponche caliente se había vuelto bastante sagaz muy extraño sacudió la cabeza con actitud de profunda sabiduría y volvió a contemplar la silla sin embargo no pudo sacar nada en claro por lo que se metió en la cama se tapó hasta estar bien caliente y se quedó dormido media hora después Tom despertó sobresaltado de un confuso sueño en el que participaban hombres altos y vasos de ponche y el primer objeto que se presentó ante su imaginación despierta fue la extraña silla no no me voy a mirar no voy a mirarla más se dijo apretando los párpados uno contra otro y tratando de persuadirse de que iba a dormir de nuevo inútil por sus ojos solo bailaban sillas extrañas que coceaban con sus patas saltaban las unas sobre los respaldos de las otras y realizaban las craviolas más extrañas será mejor ver una silla auténtica que dos o tres series completas de sillas falsas dijo sacando la cabeza desde abajo de las ropas de la cama y ahí estaba claramente discernible a la luz del fuego tan provocativa como siempre miró la silla y de pronto mientras la contemplaba pareció producirse en ella un cambio de lo más extraordinario la talla del respaldo asumió gradualmente el alineamiento y la expresión de un rostro humano viejo y arrugado el cojín de damasco se convirtió en un antiguo chaleco de solapas los bultos redondos se convirtieron en dos pares de pies embutidos y la vieja silla se asemejó a un anciano muy feo del siglo anterior con los brazos en jarras tom se sentó en la cama y se frotó los ojos para deshacer desde la ilusión pero no la silla era un anciano feo y lo que es más le estaba guiñando un ojo a tom tom era por naturaleza una especie de perro temerario y descuidado y se había tomado cinco vasos de ponche caliente es por eso que aunque al principio se mostrara algo sorprendido empezó a indignarse en cuanto vio que el anciano caballero le guiñaba un ojo y le sonreía descaradamente con un aire tan insolente finalmente decidió que no iba a soportarlo y como el rostro del viejo seguía haciéndole guiños con mayor rapidez que nunca con tono verdaderamente colérico le dijo ¿por qué diablos me está guiñando el ojo? porque me gusta Tom Smart contestó la silla o el anciano caballero como prefiera llamarle el lector sin embargo dejó de hacer guiños cuando Tom habló y empezó a sonreír con un mono viejísimo y ¿cómo sabe mi nombre viejo cascanueces? preguntó Tom con bastantes titubeos aunque creía estar haciéndolo bastante bien vamos vamos Tom dijo el anciano caballero esa no es manera manera de dirigirse a una sólida madera de caoba española que me condenen si no me trataría con menos respeto si fuera de contrachapado cuando el anciano caballero dijo esto miró con tal violencia Tom que éste empezó a asustarse no pretendía tratarle con ninguna falta de respeto dijo después Tom dijo bueno bueno quizá no quizá no señor lo sé todo sobre ti Tom todo eres muy pobre Tom ciertamente lo soy repitió Tom pero ¿cómo he llegado a saber eso? no tiene importancia dijo el anciano y te gusta mucho el ponche Tom Tom Smart estuvo a punto de protestar afirmando que no había probado una gota desde su último cumpleaños pero cuando su mirada se encontró con la del anciano caballero éste parecía tener tal conocimiento que Tom enrojeció y guardó silencio Tom la viuda es una hermosa mujer verdaderamente hermosa verdad Tom en ese momento el anciano levantó la mirada hacia arriba alzó una de sus pequeñas y desgastadas patas y pareció tan desagradablemente amoroso que Tom sintió un absoluto desagrado por la vanidad de su conducta a sus años soy su guardián Tom dijo el anciano eso eso es lo que es preguntó Tom Smart conocía a su madre Tom dijo el viejo y a su abuela ella me tenía mucho cariño fue la que me hizo este chaleco Tom eso hizo preguntó Tom Smart y estos zapatos añadió pero no lo cuentes por ahí Tom no me gustaría que supiera que ella estaba tan unida a mí podría producir ciertas situaciones desagradables en la familia cuando el viejo Truant dijo aquello tenía un aspecto tan extremadamente impertinente que tal como declaró después Tom Smart no habría sentido el menor rebordimiento de sentarse encima de él he sido un gran favorito entre las mujeres de mi época Tom afirmó el disoluto y viejo crápula cientos de hermosas mujeres se han sentado en mi regazo durante horas ¿qué piensas de eso eh perro? el anciano caballero iba a proceder a contar algunas otras hazañas de su juventud cuando le sobrevino un ataque de crujidos tan violento que fue incapaz de seguir ahí tienes lo que mereces viejo pensó Tom Smart pero no llegó a decir nada hay exclamó el anciano esto me inquieta mucho ahora estoy envejeciendo Tom y he perdido casi todos mis barrotes también me han hecho ya una operación una pequeña pieza de respaldo fue una prueba muy dura Tom me atrevo a decir que así fue señor añadió Tom sin embargo eso no viene al caso repicó el anciano caballero Tom quiero que te cases con la viuda yo señor preguntó Tom si tú contestó el anciano bendito sea su reverendo relleno exclamó Tom aunque apenas si le quedaban unos cuantos pelos de cabello bendito sea su reverendo relleno pero ella no me querría exclamó Tom suspirando y voluntariamente a pesar en el bar que no preguntó con firmeza el anciano no no respondió Tom hay otro en el campo un hombre alto un hombre terriblemente alto de bigote negro Tom le informó el anciano ella nunca le tendrá que no preguntó Tom si estuviera usted en el bar anciano caballero hablaría de otra manera va va lo sé todo sobre esa historia sobre qué preguntó Tom sobre besos detrás de la puerta y otras esas cosas Tom añadió el anciano en ese momento lanzó otra mirada insolente que encolerizó mucho a Tom pues como todos ustedes caballeros saben bien escuchar a un viejo que por serlo debería conocer mejor el mundo hablar sobre esas cosas resulta muy desagradable nada más que por eso lo sé todo al respecto Tom lo he visto hacer muy a menudo en mi época Tom entre más personas de las que me gustaría mencionarte pero al final nunca se llega nada ha debido ver usted algunas cosas extrañas preguntó Tom con mirada inquisitiva puedes afirmarlo Tom replicó el viejo con un complicado guiño soy el último de mi familia Tom añadió el anciano lanzando un melancólico suspiro y fue muy grande preguntó Tom éramos doce Tom tipos hermosos de respaldo tan bello y recto como le gustaría ver a cualquiera nada de esos abortos modernos todos con brazo y un grado tal de pulido que habría alegrado el corazón contemplarlos y qué ha sido de los demás señor el anciano caballero se llevó un codo al ojo al tiempo que contestaba murieron Tom murieron teníamos un duro trabajo y no todos poseían mi constitución Tom tenían reúma en piernas y brazos y acabaron en cocinas y hospitales y uno de ellos tras un prolongado servicio y una dura utilización perdió el sentido se volvió tan loco que tuvieron que quemarlo que cosa tan sorprendente esa Tom terrible exclamó Tom Smart el anciano guardó silencio unos minutos evidentemente mientras combatía sus emotivos sentimientos y después añadió sin embargo Tom me estoy apartando del tema ese hombre alto es un aventurero ruin en el momento en que se casara con la viuda vendría todos los muebles y escaparía después de venderlos y cuáles serían las consecuencias ella quedaría abandonada y reducida a la ruina y yo moriría de frío en alguna tienda de muebles viejos sí pero no me interrumpas de ti Tom tengo una opinión muy diferente pues bien sé que si alguna vez te sentaras en una posada nunca la abandonarías mientras hubiera algo que beber dentro de sus paredes me siento muy agradecido por su buena opinión señor le informó Tom Smart por tanto siguió diciendo el anciano con tono autoritario tú serás el que la tenga y él no cómo puede impedirse preguntó ansiosamente Tom con esta revelación él ya está casado cómo puedo demostrarlo preguntó Tom saliendo a medias de la cama el anciano caballero se paró un brazo de su costado y tras señalar a uno de los vestidores de roble volvió a colocarlo inmediatamente en su antigua posición poco piensa él que en el bolsillo derecho de unos pantalones de ese vestidor ha dejado una carta en la que se le pide que regrese junto a su desconsolada esposa con seis niños toma buena nota Tom seis niños y todos ellos pequeños cuando el anciano caballero pronunció con solemnidad aquellas palabras sus rasgos se fueron haciendo menos y menos claros y su figura se volvió más sombría sobre los ojos de Tom cayó una película el anciano pareció fundirse gradualmente con la silla el chaleco de damasco convertirse en cojín las zapatillas rojas encogerse en pequeñas bolsas de paño rojo la luz desapareció suavemente y Tom smart se dejó caer sobre la almohada y se quedó profundamente dormido la mañana despertó a Tom del sueño letárquico en el que había caído al desaparecer el anciano se sentó en la cama y durante unos minutos trató vanamente de recordar los hechos de la noche anterior repentinamente se acordó de ellos miró la silla era ciertamente un mueble fantástico y feo pero sólo una minjinación tan notable viva e ingeniosa podría haber descubierto cualquier parecido entre el mueble y el anciano ¿cómo se encuentra anciano? preguntó Tom a la luz del día se sentía más audaz como le sucede la mayoría de los hombres la silla permanecía inmóvil y no dijo una sola palabra hace una mañana espantosa añadió Tom pero no la silla no se sentía dispuesta a conversar ¿a qué vestidor señaló? al menos podría decirme eso insistió Tom pero la silla caballeros no decía una sola palabra de cualquier manera no es muy difícil abrirlos siguió pensando Tom al tiempo que salía de la cama se dirigió hacia uno de los vestidores la llave estaba puesta en la cerradura la giró y abrió la puerta allí había unos pantalones metió la mano en el bolsillo y sacó una carta idéntica a la que había descrito el anciano caballero qué cosa tan extraña esta exclamó Tom mirando primero a la silla y luego al vestidor después a la carta y finalmente otra vez a la silla muy extraño repitió pero como no había allí nada que amortiguase la extrañeza pensó que también él debía vestirse y arreglarse enseguida sólo para sacarle de su desgracia Tom fue fijándose al pasar en las distantes habitaciones mientras bajaba con el ojo atento de un propietario considerando que no sería imposible que en breve tiempo las estancias y sus contenidos fueran de su propiedad el hombre alto estaba de pie en el cómodo bar con las manos a la espalda sintiéndose muy en su casa dirigió a Tom una sonrisa vacía un observador casual podría haber supuesto que lo hizo sólo para mostrarle sus dientes blancos pero Tom pensó que una conciencia de triunfo ocupaba el lugar en que había estado la mente del hombre alto Tom le sonrió directamente y llamó a la patrona buenos días señora dijo Tom cerrando la puerta del saloncito cuando entró la viuda buenos días señor respondió ella que tomará para el desayuno señor Tom estaba pensando en la forma de introducir el tema por lo que no respondió tenemos un jamón muy bueno dijo la viuda y una estupenda pefría mechada le sirvo eso señor esas palabras sacaron a Tom de sus reflexiones la admiración que sentía por la viuda aumentaba conforme ésta hablaba qué criatura tan considerada qué comodidad para proveerle de todo quién es el caballero que está en el bar señora preguntó Tom se llama jenkins señor respondió la viuda sonrojándose ligeramente es un hombre alto dijo Tom es un hombre muy bueno señor contestó la viuda y un caballero muy agradable exclamó Tom desea alguna cosa más señor preguntó la viuda que se sentía bastante perpleja por las maneras de Tom bueno sí contestó Tom mi querida señora tendría la amabilidad de sentarse un momento la viuda pareció muy sorprendida pero se sentó y Tom lo hizo también cerca de ella caballeros no sé cómo sucedió la verdad es que mi tío solía contarme que Tom Smart le dijo que tampoco él sabía cómo había sucedido pero el caso es que de una manera o de otra la palma de la mano de Tom se posó sobre el dorso de la mano de la viuda y la dejó allí mientras hablaba mi querida señora dijo Tom pues siempre había pensado lo importante que era mostrarse amable mi querida señora merece usted un marido excelente cierto que sí vaya señor exclamó la viuda lo que resulta ilógico pues la manera que tuvo Tom de iniciar la conversación era bastante inusual por no decir sorprendente teniendo en cuenta el hecho de que hasta la noche anterior no la había visto nunca vaya señor desprecio las adulaciones mi querida señora pero merece usted un marido admirable y sea este quien sea será un hombre afortunado al decir aquello la mirada de Tom pasó de rostro de la viuda las comodidades que le rodeaban la viuda parecía más sorprendida que nunca e hizo un esfuerzo por levantarse Tom le apretó suavemente la mano como para detenerla y ella permaneció en su asiento las viudas caballeros no suelen ser timoratas tal como mi tío solía decir estoy segura de sentirme muy agradecida decir usted señor por su buena opinión sobre mí dijo la rolliza patrona riéndose a medias y si alguna vez vuelvo a casarme si repitió Tom mirándola astutamente con el rabillo del ojo derecho si bueno añadió la viuda riéndose con franqueza esta vez cuando lo haga espero conseguir un esposo tan bueno como el que usted describe como por ejemplo Jenkins dijo Tom vaya señor exclamó la viuda ay no me diga eso insistió Tom le conozco estoy convencida de que nadie que le conozca sabrá nada malo de él dijo la viuda pasando el ataque ante el aire misterioso con el que había hablado Tom exclamó Tom smar la viuda empezó a pensar que era ya un buen momento de llorar por lo que sacó su pañuelo y preguntó a Tom si es que deseaba insultarla si es que pensaba que era propio de un caballero hablar mal de otra a sus espaldas que por qué motivo si tenía algo que decir no se lo decía al caballero como un hombre en lugar de asustar a una pobre débil mujer de esa manera y cosas por el estilo sí se lo diré enseguida enseguida dijo Tom pero quiero que usted lo escuche primero ¿de qué se trata? preguntó la viuda mirando fijamente el rostro de Tom le va a asombrar contestó Tom llevándose una mano al bolsillo si es eso que él quiere dinero dijo la viuda ya lo sé ya sé que él quiere dinero y no tiene usted que preocuparse va qué tontería eso no es nada dijo Tom también yo quiero dinero no es eso entonces amigo mío ¿de qué se trata? exclamó la pobre viuda no se asuste le respondió Tom mientras sacaba lentamente la carta y la abría ¿está segura de que no gritará? le preguntó con vacilación no no contestó la viuda déjeme verla ¿y no va a desmayarse ni hará ninguna otra tontería? preguntó Tom no no contestó la viuda inmediatamente ¿y no saldrá corriendo para golpearle? volvió a preguntar Tom porque voy a hacer todo esto por usted será mejor que no se lo tome a mal de acuerdo de acuerdo dijo la viuda déjeme ver la carta así lo haré contestó Tom y diciendo esas palabras colocó la carta en la mano de la viuda caballeros oí decir a mi tío que Tom Smart dijo que las lamentaciones de la viuda cuando se enteró de aquello habrían traspasado un corazón de piedra el de Tom era ciertamente muy tierno y traspasaron el suyo hasta la misma médula la viuda se columpiaba hacia adelante y hacia atrás retorciéndose las manos hay que hombre tan mentiroso y vil exclamaba la viuda espantoso mi querida señora pero compórtese hay como voy a hacerlo gritó la viuda nunca encontraré a ningún otro a quien pueda amar tanto hay claro que lo encontrará mi querida señora exclamó Tom Smart dejando caer una verdadera lluvia de enormes lágrimas por la piedad que sentía por el infortunio de la viuda en la energía de su compasión Tom había rodeado con un brazo la cintura de la viuda y la viuda movida por la pasión de la pena había sujetado la mano de Tom esta miró a Tom al rostro y le sonrió entre sus lágrimas Tom miró el semblante de ella y sonrió entre las suyas nunca pude averiguar caballeros si Tom besó o no a la viuda en ese momento particular solía decirle a mi tío que no lo había hecho pero tengo mis dudas al respecto entre nosotros caballeros estoy convencido de que lo hizo en todo caso Tom echó a patadas al hombre alto por la puerta delantera media hora más tarde y se casó con la viuda al cabo de un mes y solía recorrer el campo con el calesín de color arcilla y ruedas rojas y la yegua azoruna de paso rápido hasta que muchos años después abandonó el negocio y se fue a Francia con su esposa y más tarde la vieja casa se vino abajo fin con su esposa y